Ahora que Tony Stark ya no está, hay un vengador que es más conocido por su sentido del estilo, su actitud sarcástica y su barba bien cuidada. Ese sería, por supuesto, el mismísimo Dr. Stephen Strange. Lo único es que si le quitas el CGI al hechicero supremo, se ve absolutamente ridículo. ¿No me creen? Bueno, tengo todos los recibos. Eso es lo que dicen ahora los jóvenes, ¿no? ¿Tengo los recibos? En fin, no te equivoques, la primera película del Dr. Strange es pura magia. Vivimos en una época dorada de efectos generados por computadora. Películas como El Señor de los Anillos, Matrix, Sangriento San Valentín 3D y Avatar han establecido un estándar tan alto para lo que el público espera ver en las películas de acción, que a este punto todos nos hemos cansado un poco. Es fácil ver algunas de las secuencias alucinantes que realizó el Dr. Strange y pensar, meh, ya vi casi todo eso en el origen. Sin embargo, si te tomas un segundo para ver tras bastidores, verás a los magos que pusieron una cantidad extrema de trabajo y arte para literalmente doblar la realidad misma como un fideo blando. Es increíblemente alucinante ver todo lo que los artistas fueron capaces de crear. Al ver sus efectos visuales, uno se pregunta cuán lejos estamos realmente de experimentar todos estos maravillosos mundos de primera mano, como en la mismísima Matrix. Por supuesto, la magia funciona casi exclusivamente para los magos. El conejo al que sacan del sombrero no ve la maravilla en ello, sino que siente cuando lo deslizan por un espacio minúsculo antes de ser alado por las orejas. Pues bien, en esta película Benedict Cumberbatch era el conejo, y vaya que lo metieron en una serie de sombreros incómodos y bastante tontos. Hay un par de efectos que sí parecen ser útiles para los actores. Cualquiera que haya visto las secuencias detrás de escena de cómo se hace el mandaloriano sabe lo valioso que es presentar el CGI de forma que los actores se sientan arraigados en el universo que retratan. Por ejemplo, había secuencias de portales que presentaban lo que parecía una aureola gigante que brillaba para que Cumberbatch caminara a través de él. Incluso cuando luchaba contra Caecilius, también tenía un trozo de cable brillante que era bastante parecido al arma que usaba el Doctor Strange. Un poco menos bonitas fueron las secuencias extendidas en las que solo caminaba sobre una pantalla verde. Por muy buena que sea la tecnología que hay detrás de esos efectos de pantalla, siempre se nota cuando un actor no tiene ni idea de dónde está o qué está haciendo. Claro que Cumberbatch parece estar conectado con Dormammu durante la importante escena de la negociación. Pero, ¿en serio parece estar conectado a ese espacio? Eso es porque estaba mirando un montón de paredes verdes con solo su imaginación y algunas descripciones para guiarlo. La verdad, no es tan divertido como pasearse por los sets de Kamar Tag. Aunque hay que suponer que le encanta su trabajo de pantalla verde en comparación con la total y absoluta estupidez de intentar filmar algunas de las secuencias más complicadas de la película. ¿Recuerdas esa escena tan genial en la que Strange tiene la mente abierta al universo mágico y salvaje? Pues bien, esa escena no era más que Cumberbatch atado a lo que parece ser un arnés muy incómodo frente a una pantalla verde. Hablando de arneses incómodos, mientras que Doctor Strange tiene una capa que es tan útil que podría ser un miembro del pleno derecho de los Vengadores a estas alturas, la capa del actor no lo era. A veces simplemente no había capa. La icónica secuencia en la que se la echa por encima de los hombros era solo Benedict agarrando el aire. Para las secuencias de vuelo había que engancharlo a la capa y ponerle cables para que pareciera que volaba o levitaba. Intenta recordar tus líneas cuando tienes un montón de cables que compiten entre sí para desgarrar tu torso. Parece todo un desafío incluso para un actor shakespeariano o a un téspico como dirían los intelectuales. ¿Era así, no? Para ser justos, todos los actores parecían esforzarse por realizar esa magia con solo el poder de su imaginación. Quiero decir, Chiwetel Ijefor se esforzó mucho por mantener la seriedad mientras corría en una ridícula cinta. El pobre Mads Mikkelsen tuvo que soportar uno de los efectos que aparentemente tenía que ser práctico. Se trata, por supuesto, de la compleja maquinaria que lo tenía atado durante su enfrentamiento con Strange. ¿Por qué tengo la sensación de que este diseñador de producción era admirador de Hannibal y que quería asegurarse de que este aparato luciera perfecto? Sin embargo, es Benedict... ¡Oh, Dios! ¡Oh, él! ¡Oh, él! ¡Dios, el fanfiction! ¡Vaya! En fin, es Benedict quien tiene que soportar la carga de hacer que toda esta ridiculez se sienta real. Digo, literalmente, tuvo que luchar contra el aire y todos creímos que había algo por un segundo. Sin embargo, no puedes culpar de todo a los incómodos efectos especiales, mientras que sus papeles como Sherlock, Doctor Strange e incluso Smaug son todos personajes muy, muy serios, analíticos y cerebrales. Benedict Cumberbatch solo hace muchas tonterías. Los momentos realmente serios en los que el Doctor Strange lucha por el destino de la humanidad o reacciona ante sus manos rotas se filmaron unos minutos después de que el actor estuviera bailando como un niño. Algunos actores deciden ser muy metódicos, él no es de ese tipo, y parece que Tilda Swinton tampoco lo es. Mientras que yo la habría catalogado como alguien similar a Jared Leto que solo se rige por el nombre de su personaje y nunca cede, aparentemente ella también es una bromista. No lo es tanto como Benedict Cumberbatch, pero ¿quién podría serlo? Mirad cuántas veces falló al atrapar el bastón cuando se lo lanzó a mordo. Hasta donde sabemos, el rodaje de Avengers Infinity War y Endgame pueden haber sido la reunión más cómica de todas. Cuando metes a Chris Pratt, Benedict Cumberbatch, Tom Holland y Robert Downey Jr. en la misma habitación, es increíble que haya sacado adelante una de las películas más dramáticas de todos los tiempos. Al parecer todos estos tipos se querían, lo que no ayudó. En las entrevistas, Downey describió su enamoramiento del también actor de Sherlock Holmes, Cumberbatch. En sus entrevistas, el hechicero supremo se burló de lo serio y poco alegre intérprete que es Chris Pratt. Sí, claro. Luego estaba el pobre Tom Holland, al que ni siquiera le comunicaron los detalles de la escena en la que participaba porque él no puede guardar un secreto. Y no solo eso, le tocó llevar el traje de captura de movimiento mientras los demás usaban disfraces geniales. Chicos, se podría rodar una película de fiestas de National Lampoon con esta premisa. Imagínense a los hermanos Russo, siendo los adultos entre estos actores tontos y ricos que se retan para hacer bromas. Wow. Siendo justos con los actores, parecía un rodaje agotador. Muchas secuencias tenían un extenso trabajo con cables con Cumberbatch viajando por el aire mientras Dave Bautista entraba volando. Podemos imaginar que estos días fueron brutales, así que cuando la cámara no estaba rodando, empezaba la fiesta. Downey se probaba la capa del Doctor Strange, constantes enredos en las líneas y secuencias de baile que empezaban en el primer descanso. ¿Conoces ese icónico detrás de escena en el que Star-Lord reta a Ronan a un baile y Lee Pace comienza a bailar? Al parecer, es la representación más fiel de lo que es estar en el rodaje de una película de Marvel. El rodaje de Endgame parecía más o menos igual. Me refiero a esa secuencia de acción final que se considera uno de los momentos más importantes del UCM. Sí, en la vida real, esas eran personas agitándose como idiotas sobre cables, disparando láseres imaginarios a villanos imaginarios. Yo también haría el ridículo en cuanto la cámara dejara de rodar. ¡Es bastante tonto! Lo más divertido es saber que hay más de esto en camino. Mientras que What If o Que Pasaría Así acaba de crear la historia más seria y trágica del Doctor Strange de todos los tiempos, Spider-Man Sin Camino a Casa tiene literalmente al Hechicero Supremo con pijama bajo su capa. ¡Y eso realmente está en la película! Imagínate lo que vamos a ver cuando aparezcan las imágenes tras bastidores de Benedict Cumberbatch y Tom Holland rodando toda una película juntos. Ellos son dos de los británicos más tontos que han interpretado a un superhéroe. Por lo menos, sabemos que habrá docenas de secuencias de baile que comenzarán en cualquier momento. El baile es claramente una parte integral de la mentalidad del UCM. Ya sabes lo que dicen, si no está roto… ¿Sabes quién no hace el ridículo con o sin CGI? Wong. Ese hombre luce fantástico sin importar si está escuchando a Beyoncé o luchando contra la abominación o gritándole Strange por arruinar el universo. ¡El hombre es impecable!